organizó con el fin de crear equilibrando la mente sello la salida de la visión con el tono rítmico de la igualdad me guía mi propio poder duplicado y la que es martes 14 de noviembre del dos mil diecisiete tenemos el día del águila rítmica wak me el kin ciento setenta y cinco equilibramos para ser leales a nuestro camino para amar incondicionalmente elevando nuestra visión brindando servicio el águila men es el sello solar número 15 de los 20 sellos solares sagrados mayas es la visión planetario el águila surca por las alturas y obtiene una visión diferente más amplia de lo que ocurre nos recuerda cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cambian de forma si estás transitando alguna situación densa alguna crisis enfócate más en la solución usualmente nos enfocamos 80 por ciento del tiempo en el problema y 20 en la solución cuando no nos enfocamos 80 por ciento en la solución y 20 en el problema cambian para ser leales a nuestro camino es muy recomendable elevar nuestra visión no ver a término corto ver a término largo lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia y todos vamos a trascender el portal de la muerte por lo tanto ser más conscientes elevar nuestra visión las personas con este sello la tendencia son visionarias pueden ver ahorita lo que va a ocurrir son personas que brindan servicio a menudo les puede costar decir no aprender a decir no cuando los sentimos sin sentirnos culpables o que de alguna manera defraudamos a alguien una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos es imposible la decisión la decisión la felicidad es una decisión personal nadie ni nada nos puede brindar esa paz esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos el águila nos recuerda que cuando brindamos servicio desinteresados ayudamos una palabra de aliento apoyar a alguien menos afortunado etcétera cada ser cada acto se vuelve sanación para el planeta para nosotros mismos el tono número 6 es el tono rítmico en maya la barra y el punto la barra y el punto es equilibrar mantener nuestro equilibrio en los diferentes aspectos físicos mentales espirituales y emocionales es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio que aspectos en tu vida sientes que están desequilibrados cuando estamos en equilibrio mantenemos más nuestra paz nuestra armonía fluimos nuevamente nos guía el águila men la energía se duplica aprender a decir no esto es muy importante brindar servicio apoyar elevar nuestra visión cambiar nuestra forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma mi padre de nacimiento cruzó hace unos años este era su sello personas compasivas amorosas se pueden preocupar en ocasiones más por los demás que por ellos mismos se les recomienda que esa misma intensidad que sienten por ayudar a los demás lo hagan con ellos mismos un saludo patricia brito en facebook que en este sello me acaba de llegar la información ya lo sabía pero lo recordé continuamos en la onda encantada de el perro ok el perro es el sello solar número 10 en la cosmovisión maya es muy importante nos muestra los valores de la lealtad el perro el leal aquí andan cuatro tres explorando por allá anda la canela y el y sal y son maravillosos aprendemos realmente lo que es amar incondicionalmente sin embargo la verdadera lealtad es hacia nosotros mismos seguir lo que realmente creemos es fácil seguir lo que hace la mayoría como ovejas como el rebaño sentimos porque la mayoría deben estar en lo correcto como tanta gente se puede estar incorrectamente pero así es el planeta es un espectáculo de inconsciencia no sabemos que no sabemos hay tantas cosas que nos han escondido nos han domesticado sé que suena poco fuerte pero así ha sido y no nos damos cuenta ser leales es fácil hacer lo que los demás por eso a menudo se puede sentir solitario y la gente nos gusta compartir verdad estar con personas la mayoría de las personas les cuesta estar solos por mucho tiempo si fue conmigo y no me daba cuenta de alguna manera buscaba estar con alguien verdad y ahora paso la mayor parte de mi tiempo a solas con los perritos aunque vivo aquí en la comunidad comparto poco soy una persona y me gusta en el facebook porque mucha gente vibra similar entonces podemos compartir porque sabes que este tipo de temas desarrollo la conciencia la mayoría de la gente no está no les atrae todavía pero todavía están más atraídos a las películas telenovelas el fútbol todo ese tipo de cuestiones que es la mayoría entonces cuando vas a una plática y están hablando de eso bueno en mi caso como que ya no me estimula mucho entonces prefiero estar solo yo investigando me gusta mucho investigar y a veces creo que el conocimiento de la mano me paso mucho tiempo pero crear mi propia experiencia y cada vez me asombro más de información que uno recibe y cuando te des cuenta realmente usualmente pasa cuando desencarnamos toda la ilusión que es esto por qué no hacerlo de una vez por eso estamos en una búsqueda es nuestra búsqueda personal realmente encontrar nuestras respuestas todos son diferentes maestros cada quien tiene una pieza del rompecabezas pero al final somos nosotros tu carta natal maya es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento archivo pdf y video si te interesa visita factormaya.com también estoy ofreciendo un curso de calendario maya para personas que quieren aprender bien en pdf, video archivos mp3 en powerpoint son muchos les invito a que visiten la página si les interesa está muy completo y aparte la ayuda personal en el canal no 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 no